buenas os traigo un tutorial para conseguir el trofeo traje tie 10 de la nueva expansión de minecraft en el que tenemos que teñir cuatro partes del traje de cuero que aquí tengo para construirlo hace falta coger la piel de cuero que se consigue matando matando vacas y luego debemos construirlo aquí cuando tengamos las cuatro piezas debemos cogerla y debemos tener cactus muy fáciles de conseguir en cualquier zona desértica lo rompemos lo conseguimos debemos llevarlo al horno para conseguir verde cactus luego el verde cactus debemos cogerlo y y aquí encima de las prendas nos pondrá cuadrado teñir debemos teñir las cuatro y con esto conseguimos el trofeo